¡Suscríbete al canal! No puedo marcar, no me deja Capita, chapita Deja de morir, voy a morir en la zona Vamos a ir con calma Tienen que moverse Tan arriba, tan arriba Dame vida, dame vida Te cogiéndete Siren, siren, siren Si me das vida te guía No, 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 no puedo Si me das vida te guía Deja que la juega, deja que la juega El potencia El lobo Última oportunidad Vamos El lobo Corte 5, llevemos la victoria a casa Vete, vete por dentro Vete 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 Si Cuando Alguien dijo loco Tire la granada Y el que salio para allá a buscar la granada Diablo Papi yo gano tirado el piso Tu sabes que te las ibas a pegar Tu sabes que te ibas a pegarle la granada Si Carrier High Carrier High Y gané Y gané el win en el piso resucitándome Se va para youtube Se va para youtube Se va para youtube Buena Buena, buena, buena Si tuviera jugada Porque no hubieran jugado Ya, a los últimos jugamos juntos Estabanos allí todos Con alergia Exacto Escucha como estoy returbando Ay, con monchi No